La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso dice la Biblia. También dice el apóstol Pablo que las cosas creadas muestran la existencia de Dios. Los seres humanos dicen que no, que la creación es producto de otra creación. A eso lo llaman la teoría del Big Bang. Es decir, el Homo Sapiens Sapiens, que usted viene de una evolución hasta llegar a ser lo que hoy es. Eso dicen ellos. Más que todo los científicos de la NASA y algunos teólogos, entre comillas, dicen que no, que la creación no muestra la existencia de Dios. Se respeta, mas no se comparte. Porque nosotros sabemos que el mar, el sol, la luna, las estrellas y usted mismo fueron creados por Dios. Esa enseñanza ha sido discutida y no la creen. Entonces compartamos la otra enseñanza. Usted ha vivido momentos felices, alegres, de amor, de gozo, de paz, de abundancia, de felicidad, de misericordia y del amor de Dios. Ha tenido experiencias hermosas, agradables, en las cuales usted se ha sentido gozoso, ¿cierto? Ha tenido salud, alimentos, bebidas y la abundancia de la bendición de Dios. Ha sentido su misericordia, el Espíritu Santo, cuando lo ha guardado, cuando lo ha protegido. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Usted alguna vez ha sentido la presencia de Dios? Sí, sí. ¿Usted está completamente seguro que usted ha sentido a Dios? Lo ha vivido, lo ha experimentado. ¿Hay algo que usted ha vivido y ha sentido en lo cual usted se ha regocijado y puede decir, esta es la presencia de Dios? No, no, no. No es que no. Las experiencias que usted ha vivido, así otro no las crea o no las comparta. Usted las ha vivido. Si el vecino, el compañero o la vecina no lo creen, que no lo crean, pero el que los ha vivido es usted. ¿Usted alguna vez ha estado enfermo y después ha sanado? ¿Quién sintió esa experiencia usted? ¿Alguna vez estuvo triste y después estuvo feliz? ¿Usted? ¿Alguna vez estuvo miedo y después estuvo paz? Sí. ¿Alguna vez se sintió solo y después se sintió acompañado? Entonces, las experiencias que usted ha tenido, es decir, los momentos en los cuales usted se ha encontrado con un momento diferente a los otros momentos. Entonces, usted es consciente que hay violencia, terrorismo, maldad, pero también hay gozo, felicidad, como usted puede compartir con su familia, un plato de comida, una cama donde dormir, un trabajo. Ir a comprar un mercado, es decir, Dios le ha mostrado a usted que Él es real por las experiencias que usted ha tenido. Él lo muestra con la creación, la Biblia lo dice, no la creen, pero lo que usted siente. Dígame, van 200 personas en un avión y les dicen, damas y caballeros, les tenemos la noticia que este avión se va a caer en ese momento que sienten las personas. Pánico. Pánico y miedo. Eso es una experiencia. ¿Usted cree que eso es real? Eso es real, ¿cierto? Claro. Pero a los 10 minutos vuelven y les informan y les dicen, les tenemos una noticia, solucionamos el problema, el avión va a aterrizar en el próximo aeropuerto. La experiencia cambia, ahora que sienten. Satisfacción y felicidad. O sea que son dos cosas diferentes. Sí, claro. Entonces a la que sintieron antes le ponemos un nombre y a la que sintieron después le ponemos otro. A la que sintieron después lo llamamos Dios. A los milagros lo llamamos Dios. Al poder comerme un plato de comida lo llamo Dios. Al poder vestirme lo llamo Dios. Al estar sano lo llamo Dios. Al tener unos hijos lo llamo Dios. Al no estar enfermo en un hospital, en una cárcel, muerto, lo llamo Dios. A las experiencias que usted ha tenido, hermosas, las llama Dios.